Profesores, como bien saben, cuando hablamos de recursos de apoyo para nuestras clases en línea, contamos con dos posibilidades. O recurrir a la elaboración de recursos propios o saber aprovechar los recursos externos que nos provee Internet. Si nos decantamos por esta última opción, conozcamos algunas recomendaciones a tener en cuenta si pretendemos asegurar la calidad de la formación en este entorno de aprendizaje y a la vez garantizar el respeto por los derechos de autor. Vamos a ello. Lo primero a tener en cuenta es sin duda la selección crítica y responsable de las fuentes de información. ¿A qué nos referimos con esto? Información confiable, es decir, especializada en el área de conocimiento que nos compete. En otras palabras, información con respaldo académico y o científico. Aquí una pequeña muestra de dónde podemos extraer fuentes de información confiables y a su vez lugares o formatos no recomendables dado que suelen ser de carácter anónimo o personalizado sin acreditación institucional o académica, fuera de que en muchos casos no suelen respetar las licencias de protección de derechos de autor, lo cual nos compromete a nosotros en el mismo delito como divulgadores de estos contenidos en un contexto académico. Por otra parte, suelen ser recursos caracterizados por una cantidad considerable de errores de fondo y de forma, como errores ortográficos, por ejemplo, lo cual evidencia su falta de rigor académico. Ahora bien, ya considerada la selección crítica, conviene asegurarse de en qué condiciones debemos identificar la licencia de protección de derechos de autor a la hora de divulgar un texto, un video o una imagen. Para ello, debe tenerse en cuenta que estamos hablando del caso de obras completas o documentos extensos, como por ejemplo, el capítulo de un libro, artículos de revistas, leyes, códigos, etcétera. Para ello, conviene entonces echar un breve repaso a las licencias de protección de derechos de autor con las que lo solemos encontrar, básicamente estas tres, copyright, copyleft y creative commons. En el primer caso, como sabemos, la más restrictiva de las licencias suele estar enmarcada en una actividad comercial, como por ejemplo, las editoriales. En el segundo caso, copyleft, podríamos decir que es la más amplia de las licencias en términos de uso, ya que permite utilizar, modificar y redistribuir una obra, ya que su autor, en este caso, renuncia a sus derechos para garantizar la máxima difusión de su obra. Y en el tercer caso, creative commons, tal vez la licencia con la que estamos más familiarizados, esta podemos decir que es propia del ámbito académico y científico, por sus intereses de divulgación de las obras. Pero, contrariamente a lo que se cree, en este caso, el autor cede sus derechos, parte de sus derechos, pero algunos se mantienen, lo cual no permite hacer un uso indiscriminado de estas obras. Vamos un poco más allá. Aquí podemos ver, en el caso de creative commons, algunas de las licencias derivadas que, en la mayoría de casos, incluyen algunas restricciones que hay que tener en cuenta. Podemos ver, por ejemplo, cuando hay reconocimiento, simplemente se permite la atribución del autor, en otros casos, reconocimiento y uso no comercial, y así podemos encontrar una serie de derivaciones de la propia licencia. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el caso de las revistas académicas colombianas. De 186 en total que existen, 164 tienen licencia creative commons, la mayoría de reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Sin embargo, 11 de estas 186 solo establecen copyright, y 21, por ejemplo, no especifican su licencia. Con lo cual, esta es una clara muestra de que deben tomarse las precauciones necesarias a la hora de hacer uso de este tipo de recursos, de igual manera que en el caso de otro tipo de obras. Veamos entonces qué se debe hacer cuando nos encontramos con una obra que cuente con una licencia copyright o creative commons. En el primer caso, ¿dónde podemos identificar esta licencia? Generalmente, en la página legal o de créditos que suele aparecer como parte de la información editorial de una obra. ¿Qué se debe hacer en este caso? Se debe solicitar un permiso de uso por escrito a la editorial correspondiente. Una vez aceptado su uso por parte de la editorial, pueden beberse el recurso, sin nunca olvidar incluir la referencia completa del mismo. En el caso de creative commons, ¿dónde aparece la licencia? Podemos identificarla en la portada del documento o artículo científico. También, dentro de las condiciones de divulgación, en el caso de revistas indexadas, por ejemplo, en la información de las características propias de un video en YouTube o en la parte inferior de una página web. En este caso, siempre será recomendable referenciar y, a su vez, enlazar a través de la URL del texto o del video de tal manera que se redireccione directamente al recurso. Ahora bien, ¿cómo referenciar un texto? Recordemos el formato APA y, en este caso, dos de sus posibilidades, cómo referenciar un libro y cómo referenciar un artículo. En ambos casos, podrán encontrar el modelo de referencia y, a su vez, un ejemplo ilustrativo. Para el caso de la referencia de un video, también siguiendo el modelo APA, encontramos, a su vez, el modo de referenciar y un ejemplo. Ahora bien, ¿qué hacer en el caso de imágenes con las cuales tenemos dudas respecto a sus derechos de autor? Sencillo, la mejor recomendación siempre será hacer uso de los bancos de imágenes. Aquí, algunos ejemplos. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.